Que triste es no tenerte junto a mi lado, besar tus labios Que triste es no poder tocar tu piel, acariciarte y abrazarte pero muy fuerte Vivir a plenitud este romance y otra vez escuchar tu voz gritarme Te amo Yo solo sé que esta noche te extraño tanto Y no sabes lo que yo sufro por tu querer He tratado de enterrar mis emociones y no logro continuar engañándome Es inútil el seguir negando que te amo Es inútil el seguir negando que te amo Dentro crece cada día más la pasión que siento por ti Ninguna se puede igualar al bello recuerdo que vive en mí Yo solo sé que esta noche te extraño tanto Y no sabes lo que yo sufro por no tener tu amor Ninguna se puede igualar al bello recuerdo que vive en mí Y no sabes lo que yo sufro por no tener tu amor